Continuamos con una buena noticia. China ha aprobado la primera patente de una candidata vacuna contra la COVID-19 que podría ser producida en masa en un breve periodo de tiempo. Esta vacuna, según la prensa local del país, comenzó a usarse a finales de junio en el ejército chino después de que un equipo dirigido por el investigador Chen Wei descubriera un anticuerpo monoclonal neutralizante altamente eficiente. Los resultados de la segunda fase de ensayos clínicos de la vacuna demostraron que es segura e induce respuesta inmune contra el coronavirus. Habitualmente, el periodo para que una vacuna pueda estar disponible para su uso masivo es de, en al menos, entre 12 y 18 meses, aunque China ha acelerado los procesos debido a la emergencia sanitaria mundial. Estados Unidos y Reino Unido son los otros dos países más cerca de obtener una vacuna contra el coronavirus.